Argentina vivió hace 20 años la peor de sus crisis económicas y políticas. Sufrió el default más grande de la historia al colapsar el tipo de cambio fijo, con depósitos bancarios confiscados y el entonces presidente Fernando de la Rúa huyendo en helicóptero en medio de una rebelión popular. Argentina vivía una falsa ilusión de prosperidad, con una moneda sobrevaluada. En ese entonces, cada peso era igual a un dólar. Tras el colapso, miles de personas se lanzaron a los supermercados a saquear alimentos. De la Rúa decretó el estado de sitio el 19 de diciembre y la gente se lanzó a protestar. La represión de las manifestaciones dejó una cuarentena de muertos. María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Coordinadora contra la Represión Policial, Correpi, salió a protestar y afirma que presentó centenares de AVEAS Corpus en favor de manifestantes detenidos. En total, en todo el país, hasta donde sabemos, hubo 38 muertes. O sea, hay 38 personas de quienes tenemos nombre y apellido, edad y lugar del hecho y un breve relato de las circunstancias. Eso tenemos registrado en nuestro archivo. Digo hasta donde sabemos, porque hubo casos de los que nos enteramos hasta cinco años después. Pero la gota que derramó el vaso llegó el 20 de diciembre, cuando la policía cargó contra las madres de Plaza de Mayo, que buscan a sus hijos desaparecidos durante la dictadura. Fue entonces cuando centenares de miles se lanzaron a las calles. Es cuando las madres llegan a la plaza para hacer su ronda alrededor de las 10 de la mañana y la caballería carga contra ellas. Eso fue transmitido en cadena prácticamente en todo el país por todos los medios que existían en la época y eso generó como una especie de boca a boca inmediato. Mientras Verdú resistía los gases policiales en el obelisco, su compañero, Carlos Almirón, de 23 años, cayó baleado por la policía sobre la avenida 9 de Julio, junto con otros dos jóvenes. Y al intentar avanzar, en un momento que hubo una corrida fuerte, él estaba muy adelante y además Petete era un pibe muy flaco, muy ágil. Entonces le sacó ventaja corriendo a la cabecera de la columna con tres o cuatro chicos así ágiles como él. En ese momento es que se producen las bombas de estruendo, de humo, de gases, la descarga cerrada y caen heridos. El fallecido mandatario de la RUA renunció la noche del 20 de diciembre y huyó en helicóptero, mientras los ahorristas reclamaban a gritos y cacerolazos la devolución de su dinero bloqueado en los bancos, en el corralito, instrumentado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en busca de evitar el derrumbe del sistema bancario. Ricardo Yadós cuenta las penurias que pasó cuando sus ahorros quedaron atrapados el sábado 1 de diciembre, con la medida que no dejaba sacar más de 250 dólares por semana. O sacaba 250 pesos por día nada más de ese lugar, como no me alcanzaba para nada, abrí 9 cuentas más, transfería la plata a las cuentas y iba a los bancos al mediodía en el horario de comer, iba a los bancos a sacar los 250 pesos de cada banco. Creyó que nunca iba a volver a ver sus ahorros, pero tiempo después recuperó 40.000 dólares de los 77.000 que tenía. Para eludir el bloqueo, algunos abrieron hasta 12 cuentas bancarias. Comía todos los días. Venían los que no comían todos los días, seguramente, ¿no? y que no tenían sope. Fue muy jodido, fue muy grave, era muy peligroso y no era solamente concentrado en la plaza. Era todo Avenida de Mayo, era la 9 de julio, eran las diagonales. Florida era un... La desocupación en Argentina rebasaba el 20%. La pobreza pasó de 46% en 2001 a 66% en 2002. Ese año el Producto Interno Bruto cayó 10,8%, por lo que las ferias de trueque y las ollas populares para quienes no tenían que comer florecían por doquier. Y en varias provincias los empleados cobraban con bonos o cuasimonedas. Que había sido... Presidente la pe гáх-hah-hah-hah-hah